Estamos intentando preparar la famosa novena virtual, que bueno, que ahora por una cuestión de que ya todo el mundo sabe, que no podemos hacer de manera presencial, o si la hacemos de manera presencial es muy limitada, digamos, por la cantidad de gente, las cosas que no se pueden hacer, etc. ¿Qué estuvieron preparando, Maritela? Bueno, mandamos a las chicas que trabajan siempre, acá en la capilla, las lecturas, los salmos, todas las partes que se requiere colaboración para el párroco que ofrezca, que celebre una misa, así que ellas buscaron la gente y bueno, se pudo grabar, filmar, respetando todo el protocolo que nos han recomendado, así que nos estamos llevando material para que después de ahorita acomode todo y bueno, y el padre supervise para que toda la gente pueda disfrutar, aunque sea virtualmente, de este momento, de este tiempo tan importante para una localidad, como es la novena patronal. ¿Está lista la capilla? Sí, sí, por ahí sufre las cosas de la vida diaria, ¿no? El tema de la humedad, del revoque que se cae, por ahí. Nos pasa también a nosotros, allá en San Cayetano, también, y en la iglesia misma. Bueno, el deterioro es interesante también, es importante. Para que la gente vaya sabiendo, ¿cómo va a ser el mecanismo de todo esto? Bueno, ya sabemos que la radio por ahí a las 4 de la tarde, 16 horas, ¿cómo va a ser lo demás? Sí, la idea es que todos los días van a recibir la misa, de una forma o de otra. Nosotros lo que solemos hacer, y lo vamos a hacer también ahora en la novena a San Roque, es que filmamos la misa y mandamos un link donde la gente puede acceder a la plataforma de YouTube y mirar la misa. Eso va a ser, algunos días, misa virtual. Cuando la misa sea presencial, bueno, el padre va a venir a celebrar con todos los recaudos del protocolo. Esa misa también va a ser filmada y también va a subir a la plataforma de YouTube. Y también, por otro lado, tenemos las radios. Que bueno, la radio de ustedes las va a pasar a las 16 horas y la otra radio a las 20 horas. Así que sí, exactamente, digamos, en este de acomodarnos a las redes, te da la posibilidad de que vos la puedas ver y escuchar a la misa en el momento que vos te sea más conveniente, digamos. Eso es lo bueno que tiene el tema de las redes también. Están acomodando los horarios y vean la posibilidad también de la televisión, porque llega aquí cautiva también, TVO, digamos. Sí, sí, gracias por recordar. Por TVO va a pasar a las 21 y 30 horas, todos los días, así nos ha dicho el joven Steven. Así que sí, 21 y 30 horas, todos los días esa misa va a salir por TVO. Marité, bueno, seguramente desearles suerte, porque sé que tienen que ir y venir. Si alguien quiere intenciones para las distintas misas, se comunica con las chicas de acá, también lo pueden hacer por WhatsApp. y ven la forma de que sus intenciones lleguen de alguna manera para que antes de cada misa se graban y también salen cada día. Cada día tiene su intención, que ya va a haber una plantilla que todos los días se va a pasar, se va a poder informar a la gente por qué se reza cada día de la novela. Y, bueno, cada uno puede poner las intenciones que quiera. Sabiendo que hay gente grande por ahí, ustedes van a llegar un rato antes de las 16, por ejemplo, que se van a dar las misas, ¿cómo va a ser el mecanismo también de eso? Para que la gente venga y haga el tipo de charla. Sí, el tema de las intenciones, si a eso te referís, el tema de las intenciones, nosotros lo que incentivamos, por lo menos allá en Levalle, es que la gente se acostumbre a mandar la intención antes del mediodía, el mismo día, pero antes del mediodía. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad y el tiempo necesario para poderla grabar. Como no se pueden manejar papeles por una cuestión de protocolo, lo que nosotros les pedimos, como dijo Mariter, que se acerquen alguna persona de la capilla y le lleven el papelito con las intenciones y esa persona lo va a recibir en una urna, de pronto, o se la manda por WhatsApp, o le habla por teléfono. Por allá, la gente grande en General Levalle, lo que hace es mucho llamar por teléfono, usa mucho el WhatsApp de la parroquia. Entonces, eso es una manera también de rezar por las intenciones de todos y que, bueno, que tienen la posibilidad también de estos medios. Y si no, que busquen algún nieto, algún sobrino, que manejan muy bien las redes y, bueno, y se contactan por WhatsApp. Si a gente nos ha llamado a la radio, y me atrevo a decir que Eli Boneto, que la pueden llamar a ella, aquí a Cautiva, porque hay muchas personas grandes que han llamado para saber los horarios, cómo son las intenciones, así que la llamen a Eli también. Sí, hay varias personas, como dijo Mariter, reiteramos, es, bueno, Adriana, que siempre generosamente ha leído las intenciones y ella las anota, ella también va a estar en su casa, bueno, en un horario. Después, Gaby también puede anotar intenciones. Toda la que hay gente de la capilla puede anotar una intención. Porque total, es la intención, no es la parte del dinero, solamente se recibe la intención. Así que cualquiera puede anotar. Agradecer, como nos han recibido, que la gente se había preparado muy bien para leer. Así que, bueno, después que recen por nosotros, cuando empecemos con Santa Rosa. Terminamos con San Roque, empezamos con Santa Rosa, si Dios quiere. Porque parece que la cuarentena va a seguir, por lo menos, hasta fin de mes. Gracias.